Es el maestro ¡Ay no! Me deletearon weon Un offline chévere, Queen of Pain otra vez Puede ser, es divertido Uy, hay ahora con Death Prophet, sale Death Prophet Esto también es chévere Tu turno para elegir Vamos a Death Prophet Últimamente he estado jugando Death Prophet Gracias tío Eloy ¿Cuál es? ¡Muere! 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 ¿Qué soy acá yo? ¿Tambores? ¿Puede ser? ¡Muere! 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 Auxilio Concha a su madre Ay, no se murió el pango Jajajaja El naga solker me va a querer buscar a mi con su ulti nada mas Eso Bajando, estoy bajando, estoy bajando Y sabe que estoy bajando, creo Ay, este huevon que estoy Oh, cortame Bortea Ya a su madre, me estoy atrenando vida Te intento una vez mas, porfa Tienes TP, no? Va a sumar a lo cagar malchan Creo que Auxilio No Estoy ahi Ya me mori No puedo aspirar sin abrirse Abrirse la desplazada Acá Auxilio 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 Y dale a tu ulti C- Pulteame, bastardo Mareon, está muy fuerte el DNF, hueon Si Ni se porque voy a pelear weon Muy cagado están abajo Ah que burrito esto de mierda Pero no es la rotación Pues también necesita farm O sea Yo estoy armadazo weon Ellos tienen que venir a mi no nosotros a ellos Si por eso me pareció una sobre extensión Esto de acá pero bueno Si es que lo chapan Lo chapan al weca acá weon Lo chapan acá en vez que farm Todo esto Por mi weon A la mierda A Concha su madre El peleta ahí ah Agonizando Jaa Yo lo chame un hijo Ah No tu top tower está bajo ataque necesitamos la radiance de este pata y hizo nivel 20 nada mas oh oh busca, ataque busca ya? auxilio no no sacrificios no se ven van esta que no chapamos mata los calaveras que no es calavera pelle le voy a pegarle por atras muere sonso muere sonso con sonazos talento rango de casteo o 0.8 estamos bien pero si siguen haciendo sus burras creo que es esto tengo 3000 de oro saco 3000 de oro vete a la mierda ese oracle mira weón ahora cual es la guapa no tu torero medio está bajo ataque no auxilio ahhh no está malo no tu torero medio está bajo mierda deja de morir nos faltaba un pick para disablar darmau ah me echaron o no ya saben donde estoy ah muerto ya es nivel 22 sumar quiere jugar fall guys ruke brand Feuer